El otro día un estudiante me dice, oye, ¿podrías calcular el resto de dividir este polinomio entre x menos 2? Miro ese polinomio y digo, eso es más difícil que salir a las 6 de la mañana y verme a mí haciendo fútil. Mira, no es tan difícil. Llamas a esto p de x y por el teorema del resto se tiene que el resto de dividir este polinomio entre x menos 2 es p de 2. p de 2 sustituimos en ese polinomio la x por 2. Pero atención, 2 menos 1 es 1 elevado a 20, 1 más 2 menos 1 es 1 elevado a 10, pues 1. Y ahora menos 3 por 2 que es 6, más 2. Y esto te queda 1 más 1, 2, menos 6, menos 4, más 2, menos 2. Menos 2 es el resto de dividir este polinomio entre x menos 2. ¿Te ha gustado? Me alegro.